Cuadran todos Seguimos esperando y aquí está Finalmente la salida de esta Última prueba arrancó último Gonstrón en los primeros metros Cross Dancer a la delantera Despega dos cuerpos para el segundo lugar Se están colocando adentro El ejemplar Gleely Charm en pelea con Sailor Q luego a cuerpo y medio En el cuarto lugar queda Gonstrón Último en cuerpo Hanson Franco Cross Dancer en los primeros 400 metros Abre ventaja ahora de dos cuerpos Y medio Gleely Charm solo En la segunda posición en el tercero A tres cuerpos se coloca la parte de afuera Gonstrón 24-2 Los primeros 400 metros Cross Dancer mantiene la delantera Solamente tres cuartos de cuerpo Gleely Charm ataca adentro En el segundo lugar a dos En el tercero Gonstrón A la altura de los 600 metros Ney sigue dominando Cross Dancer Despega un cuerpo Gleely Charm Al segundo al pescueso afuera En el tercero adelanta Gonstrón Cuando vienen a los últimos 400 metros Cross Dancer sigue dominando Con cuerpo y medio Gleely Charm Ahora se le va a la parte de afuera Mientras tanto a la cabeza en el tercero está Gonstrón Entran en la recta final Con Cross Dancer Sosteniéndose con un cuerpo Gleely Charm Ataca la parte de afuera y ya Se está emparejando y domina Gonstrón pasa al segundo Aquí en los últimos 100 Gleely Charm Se les pega ahora con tres cuartos de cuerpo Gonstrón al segundo Gleely Charm Consiguiendo la victoria Ganando con tiempo de 1'24 Flat llega segundo Gonstrón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!